Atención, Comisión de Relaciones Internacionales ajusta el texto final del proyecto de ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La Comisión de Relaciones Internacionales recibió las comparecencias de Caterina Herrera, del Ministerio del Interior y de Cristian Matute de la Secretaría de Derechos Humanos, con el fin de tratar algunos nudos críticos dentro del articulado para segundo debate del proyecto de ley orgánica contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Para el análisis de las observaciones al proyecto, la Comisión llevó a cabo mesas técnicas de trabajo con instituciones y equipos de los legisladores, en donde se plantearon modificaciones sobre regularización migratoria, difusión de servicios de atención de víctimas de trata, ente rector y elaboración de política pública de prevención. En ese sentido, el debate se centró en definir el ente encargado de la rectoría y desarrollo de la política pública en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Herrera afirmó que al tratarse de delitos, la rectoría cabe caer, debe caer en las instituciones del Estado que están a cargo de la seguridad y el orden público. Sin embargo, enfatizó que el trabajo tiene que hacerse de forma coordinada con otras entidades encargadas de derechos humanos, educación, desarrollo social y trabajo. Por su parte, Cristian Matute precisó que la Secretaría de Derechos Humanos tiene la responsabilidad, dentro de la atención a víctimas, de dar respuesta a los procesos que son delegados a través de medidas administrativas y judiciales. Durante la sesión, los legisladores Fernando Sedeño, Raisa Corral, Mónica Palacios y Esther Cuesta señalaron que, de acuerdo con el enfoque de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos debe de ser quien ejerza como rector o como ente rector. Por otro lado, los asambleístas Juan Fernando Flores, Jessica Castillo, Mario Richávez y Patricio Cervantes mencionaron que, al tratarse de un delito, el ente rector debe de ser el Ministerio del Interior. Al finalizar la reunión, la Comisión decidió tener una nueva mesa de trabajo para conocer las propuestas presentadas por el Ministerio del Interior y el asambleísta Fernando Sedeño con el fin de llegar a un consenso y poder tener soluciones y respuestas de cara a una necesidad. Y aquí el comentario. El Ministerio del Interior no puede ni con ellos mismos. Se le ha ido de las manos la seguridad del país. Yo creo que ahí necesitamos hacer una sabia reflexión. Si no se puede con una cosa, no se va a poder con otra. ¿Por qué no dejan que sea Derechos Humanos la que lidere, qué sé yo, iniciar una acción presupuestaria para que ellos cuenten con lo necesario y que sean independientes del poder ejecutivo y que sean independientes del poder legislativo y que sean independientes del poder judicial, que tengan autonomía para que casos como, por ejemplo, lo de María Belén Bernal, casos de femicidio, casos de asesinato, casos de gente que está en la indefensión puedan tener acceso. Pero también en los casos de las personas y el tráfico ilícito de migrantes tengan atención inmediata. Son detalles que tienen que darse como urgencia. Alguna vez decíamos hay que crear el Ministerio de la Mujer y del Niño. Un ministerio capaz de protegerlos a ellos porque ahí hay muchos niños que se han quedado precisamente en las fronteras. Terrible, ¿no? Veamos qué pasa en lo posterior.